MÚSICA De plantas. ¿De plantas, maestro? De plantas. ¿No te sale sin nada? ¡Ya, ya! Ya no tiene huevas por otro lado. ¡Ya! ¡Dame un rey! A ver ya que va a leer la carta. ¡Cállense! Mi nombre es Hilda Moneta. Ya vengo. Y, este, bueno a la Escuela Luis Hidalgo Monroida de Ocelo. ya tengo mi clave y en forma definitiva yo platiqué con la directora y con los padres la semana pasada les dije que íbamos a mandar el recurso que no se alionestaran que íbamos a mandar el recurso por X o Y me decían que no querían que volviera un señor que estaba con ustedes fue el compromiso de que no iba a regresar entonces por favor permitan el paso a los vehículos y vamos a la escuela a platicar y vamos a la escuela a platicar